¡Uy! ¡Ahí va el mundo! Hola amiguinos, soy Ruizinho. Uff, estoy chocando con los aviones de papel que no paso. Al rato que os gustó el libro del mes pasado de Espazo de Lectura, o de Fred Zincaya, ¿vale? Quería presentaros ahora el libro de novembro do Leendo Contigo. En este caso leeremos Aviones de Papel, de Xavier Estevez, que tenga ademais unhas ilustracións de Marcos Luizo chulísimas, ¿vale? Conta a historia de Lucas y Sara, dos rapaces de sexto, como a vos, que se encanta leer, escribir, escribir poemas, relatos, etc. Descubriremos a pintura, o arte, o grafiti, as murais que manizan as tirades. Será o 25 de novembro ás 12 na Casa de Lectura, como a sempre, o último fin de semana do mes. E contaremos con Xavier Estevez, o autor, que con este libro foi finalista do Premio de Literatura Infantil e Souvenir, Medellín, no ano 2016, ¿vale? No hago perdades. É unha historia chulísima que o pasaredes, señal. Tenemos ademais concursos de aviones de papel e alguma actividade artística, seguro, con grafiti o así. Pasaremono, señal. Chao, amigos. Chao.